Estoy filmando desde la cumbre de la Cotango Ahí se ve toda la cresta Ahí está el camino Pinero Donde me dejó el coche Aquí está la cima Aquí está la cima La bandera de Ecuador La cumbre de la Cotango Un abrazo Novena cumbre de 6.000 metros A Cotango 6.074 Andes de extremo Nos vemos Mañana vamos al número 10 Al Capurata Gracias Universo